Perdón, te tenemos perdido, tío, por intentar, hace un 360, tío. Ya, es que te crees que eres el bro aquí. Solo el bro podría ser eso. ¿Tú te crees que eres aquí el bro, tío? No te la vimas, no te la vimas, tío. Te falta polla, eh. Que haces una persecución buena y te crees que eres aquí, vamos, Freddy Trucazo, tío. Es que no eres chilipollas, tío. Nunca te han basado. Te escapó un puto coque clásico. Nunca te han basado, tío. Hombre, cuando hay que decir las cosas hay que decirlas. Te haces una persecución buena y te la vives. Y después de 10 pierde a 8, tío. Nunca te han basado, tío, el puto Ricardo. Tiene cara a mierda, pero dice puro facts, tío. Hombre. ¿Tú quién crees que conduce mejor, Freddy Trucazo o el bro? Yo. No, Freddy Trucazo o el bro. El bro está muerto. Bueno, cuando estaba vivo. Freddy Trucazo. Entonces, ¿cuál era la tercera persona famosa que vas a conocer? Dijiste, DiCaprio. Lo, eh, el carrion. Pues hay un tío que suelo verlo muchas veces. Y me distrae muchísimo el contenido que hace. Ha copiado mando a las 30 disponibles. Y... El nombre era como algo de imán. El tío es la puta polla, tío. Me encantaría conocerlo. Es mi puta ídolo. Ese lo veo yo. Ese es un pringado, tío. Que pringado, hermano. Ese te coge a ti y te... Tiene... Va siempre con la gorrita. Se cree chulo o algo, tío. Jajajaja. Ese es un pringado. Ese tío, ese tío. Ese tío te coge a ti y te quita... Ese tío es un calvo. Ese tío es un calvo. Se quita la gorra y no vea. Jajajaja. Ese tío te coge y te quita todas las parientes, tío. Ese tío es un calvo. Me ha durado mucho. Me ha durado mucho. Ese tío te coge y te... Tu madre. Tiene la verdad. Ya le gustaría él, ya le gustaría él. Dete, él, a ver. Por lo que sé, por lo que sé. Es un triunfador, eh. Es un triunfador, eh. Escúchame. Mi madre, siendo como... Yo creo que no se va ni con ese, eh. Con ese lo digo todo. Aaaaaaaay. jejejeje